Hola, mi nombre es Luis Humberto Gómez, candidato a DIL a la Junta Administradora Local de Teusequillo. Acompáñenme con su voto el próximo 30 de octubre, marcando el número 82 en el tarjetón Partido Conservador Colombiano. Trabajaré por posicionar a Teusequillo como la segunda localidad turística de la ciudad para generar oportunidades de empleo digno para la gente de la localidad. Al Consejo de Bogotá apoyo a María Luisa Unida Galara, mujer con una política nueva, transparente, con ética, conocedora de la ciudad, de sus necesidades, de sus problemas, pero también de sus soluciones. Marque por favor el número 10, Partido Conservador Colombiano, Consejo de Bogotá.